Hola, soy Regina y quería compartir con ustedes una experiencia que tuve durante el curso de ocho meses con el maestro Wei. El motivo por el cual yo busqué el Dinen Qigong es el motivo de sufrimiento que tenemos todos en este mundo. Para mí fue mi hijo el segundo de mis hijos, fue diagnosticado con autismo cuando era muy pequeño. Y entonces lo empecé a llevar con médicos y empezaron los médicos a sugerir medicina alternativa, acupuntura, homeopatía. Y entonces yo empecé a aprender diferentes modalidades para sanar. Y terminé aprendiendo muchas modalidades, aprendí a sanar. Pero entre más aprendía y más trataba de sanar a mi hijo, el único que no sanaba era él. Era, empeoraba cada vez más. Y cuando tuvo, ya cuando cumplió 11 años, empezó a tener convulsiones, aparte del autismo. Entonces, esa para mí era una experiencia terrible. Y cada vez que tenía una convulsión, que tiene una convulsión, a mí me afectaba muchísimo, como pueden imaginar. Y cada vez que yo trataba cada vez más, me aferraba cada vez más a la idea de sanarlo y de aprender más modalidades y más maneras de sanarlo. Y aprendí Zin en Qigong y traté de sanarlo con Zin en Qigong, haciendo la Qi. Y desafortunadamente todas las modalidades que utilicé, incluyendo la Qi de Zin en Qigong, lo mandaba a una convulsión. Hasta que por fin tomé el curso de Maestro Wei, de ocho meses. Y durante ese curso el Maestro dijo que teníamos que relajar nuestra intención. Y durante esos ocho meses me di cuenta que tenía que relajar mi intención. Y tenía que soltar mi apego a mis hijos y al concepto mismo de maternidad que tenía. Entonces solté completamente la intención y empecé a purificar mi concepto de maternidad y mi relación con mis hijos. Y seguimos haciendo la meditación con mi hijo presente. Todos los días hago una meditación con el video del Maestro Wei. Y durante esa meditación mi hijo está presente. Y durante esos ocho meses mi hijo no tuvo ni una sola convulsión. Fue la primera vez que duró un año entero sin convulsiones. Y esto es una cosa interesante porque las condiciones neurológicas son dificilísimas de sanar. El problema con epilepsia y el problema con las convulsiones es que son cosas muy delicadas. Y cualquier cosa las puede detonar. Pero lo interesante es que la que lo estaba detonando era yo. Porque mi intención era demasiado fuerte. Y el chi que estaba yo mandando era demasiado elemental. No era un chi fino. No era una intención pura ni fina. Tampoco el chi era puro ni fino. Entonces, son dos cosas que quería compartir con ustedes. La primera es la esperanza de que hasta las condiciones más difíciles sí se pueden sanar con zinanchifón. Pero más importante que la sanación de la condición que querramos sanar. Es sanar nuestro interior, nuestro corazón, de todos nuestros apegos, incluyendo los apegos, aquellos apegos que consideramos muy importantes y muy básicos para nosotros. Así es de que les invito a continuar con este camino que estamos llevando todos juntos. Y de corazón a corazón, les mando todo mi amor y un mensaje de grandísima esperanza. Paola. Paola.